Las recientes inundaciones, tras el impacto del huracán Pamela en los Mochis, ha desatado una crisis en materia de servicios públicos. Y es que los 100.5 milímetros de lluvia que se registraron en menos de dos horas provocó serias afectaciones en el sistema de drenaje sanitario, servicio que se encuentra completamente colapsado en diversos sectores de la ciudad a siete días de la inundación. La gran cantidad de lluvia ha generado un exceso de humedad en el subsuelo, provocando la aparición de nuevos socavones, situación que mantiene con miedo a ciudadanos tras el riesgo que representa el surgimiento de hoyos en el pavimento. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de AOME manifestó preocupación tras el impacto en la salud y en la economía que representa el colapso del drenaje en la ciudad. El riesgo es evidente, de hecho ha habido accidentes fatales en nuestra comunidad y definitivamente el problema de socavones sigue en aumento. Definitivamente es necesario una pronta solución. Recientemente la Junta de Agua Potable y el Cantarillado del municipio de AOME reportó al menos 70 socavones en toda la ciudad, a la vez que advirtió que la cifra pudiera aumentar tras el impacto de las pasadas inundaciones. Carla Beltrán, Meganoticias.